Si me pueden ayudar ahí con la proyección. Amén. Entonces rápidamente, a ver, ¿todos vinieron el domingo? Ya, entonces voy rápidamente ahí por el resumen de la prédica del domingo pasado. Avivamiento con entendimiento, resurrección, poder de lo alto que inspira el avivamiento. Amén. El pastor nos relataba el domingo pasado la historia de dos personas, dos. De alguna manera entendimos, ¿verdad?, que eran como dos simpatizantes, ¿cierto?, de Jesús. Donde ellos, al tercer día, ¿verdad?, Jesús muere y al tercer día ellos se van. Se van. Y leíamos esto en Lucas 24, rápidamente dice que el mismo día dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Ebaús. A unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no le reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, preguntó. Se detuvieron, cabizbajos. Uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, preguntó. Ellos respondieron, lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que Él era el que redimiría a Israel. Es más, ya hace tres días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes le dijeron, Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. ¿Amén? Vemos como dos, cierto, de ellos, dos hombres, no eran apóstoles, eso nos quedó claro el domingo pasado, y por lo tanto da la impresión de que eran, verdad, dos seguidores, dos testigos de todo lo que había acontecido con Jesús. El tercer día ellos se fueron. O sea, iban conversando sobre lo sucedido y de alguna manera yo me lo imagino hablando de ellos de tremenda anécdota, ¿verdad? Oye, lo que pasó es que es impresionante, la media historia. Puros recuerdos. Puros recuerdos, pero que bien, si bien fueron asombrosos estos recuerdos, no generaron en ellos una convicción profunda de Jesús como el Mesías. Y como no hay convicción profunda en mi corazón, cuando no hay convicción profunda en mi corazón es muy improbable que a pesar de haber visto muchas cosas, en algún momento siga mi camino. Eso nos enseñaba el domingo pasado el pastor. Pero rápidamente también vimos que el buen padre, ¿qué hace? Jesús sale a su encuentro. Los sale a buscar. ¿Amén? Pasa un tiempo con ellos y finalmente estas personas lo reconocen. Y al reconocerlo vuelven a Jerusalén. ¿Qué hacen ellos? Vuelven a Jerusalén. Y luego, entonces, el pastor conecta este relato de estos dos hombres con Efesios y leemos Efesios 1.17 que dice, Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre pueblo santo y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder, ese mismo poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo sino también en el venidero. ¿Amén? ¡Wow! El pastor conecta esta historia de estos dos hombres con lo que Pablo, verdad, les escribe a los Efesios. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que está dentro de mí, que está dentro de ti y que respalda mis actos de fe, señales, prodigios y maravillas. Esto es lo que hoy tenemos nosotros para mostrar a la sociedad en la que vivimos, ¿verdad? El milagro en sí mismo es para el incrédulo, ya que esto demuestra que Jesús resucitó. Y a mí me gustaría complementar ahí lo que nos enseñaba nuestro pastor con que el propósito de los milagros no es dejar a la gente asombrada. El propósito de los milagros no es dejar a la gente asombrada, sino que es mostrarles, llevarlos, conducirlos al señorío de Jesucristo. Ya que los milagros acreditan a Jesús. ¿Amén? Eso fue lo que vimos la semana pasada, familia. ¿Cómo estuve en el resumen? Ya, vamos. Y a mí me impactó mucho el corazón este versículo que dice Efesios 1, 17. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Para que lo conozcan mejor. Y eso es lo que de alguna manera el Señor me movió para poder transmitir hoy. Y la palabra se llama aviviamiento con entendimiento. Para un aviviamiento con entendimiento se hace indispensable conocer a Jesús. ¿Amén? Eso. Amén. Un poquito de contexto, ¿verdad? De esta palabra en Efesios que da Pablo, ¿verdad? Es una carta de Pablo a Efesios. Y es que Pablo al principio de su ministerio sale de misiones, ¿verdad? Y llega a Éfeso. Llega a Éfeso, donde comenzó a bautizar a las personas en el nombre de Jesús. Las personas eran llenas del Espíritu Santo. Y además Pablo hacía muchos milagros también en el nombre de Jesús. ¿Y sabes lo que ocurría? En ese entonces muchos creyeron. Muchos creyeron. Años más tarde, ya Pablo en prisión, entonces él les escribe esta carta a la iglesia que se formó en ese lugar. Y como todas las cartas de Pablo, Pablo en cierta parte saludando, ¿verdad? Pablo luego de saludar a la iglesia expone una serie de bendiciones espirituales casi poéticos. Si uno lee del capítulo del versículo 1, ¿verdad? Hasta antes del 17. Bendiciones espirituales de los que ellos ahora, la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Son parte, son parte. Incluso en el versículo 13, dice, de Efesios 1, 13, dice, En él también ustedes, le dice a los de Éfeso. Cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Amén. Entonces Pablo los saluda, los bendice, ¿verdad? Pero rápidamente, sin perder mucho tiempo, ¿cierto? Les dice, pero les quiero pedir algo. Pero inmediatamente les quiero pedir algo, familia. Les pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. En otras palabras, él dice, ¿saben qué? Todo bien, qué bueno que están súper bien, somos hermanos, ahora ustedes también son hijos del mismo Padre, gloria a Dios, pero en realidad lo primero que les quiero pedir es que lo conozcan mejor. Lo primero que les quiero pedir es que lo conozcan más. ¿Sabes qué? Lo primero que te quiero pedir es que trates de dar ese paso que hay entre el saber y el conocer realmente. ¿Amén? Eso les decía Pablo y sin duda alguna Pablo, en especial Pablo, que tuvo una revelación diferente, poderosa de Jesús, Jesús, entendió muy rápidamente un concepto primordial. Pablo tuvo una conversión milagrosa. Todos conocemos la historia de Pablo, ¿verdad? Pablo, perseguidor de la iglesia, ¿verdad? En un camino, ¿cierto? Jesús se le aparece, queda ciego y después alguien ora por él, recobra la vista y se convierte al cristianismo. Y se convierte y se vuelve un loco, ¿verdad? Se apasiona y ya entraba a la sinagoga y empezaba a predicar. Es impresionante lo que ocurrió con Pablo. Pero ¿sabes qué? Pablo también entendió algo muy rápido. Y es que Pablo se apasiona no por su conversión milagrosa. Se apasiona por el Dios del milagro. ¿Amén? Eso es lo que ocurre con Pablo. Se apasiona por el Dios de la señal. No solo por el milagro, sino por el Dios del milagro. Y eso es lo que constantemente él impulsó en su ministerio. Si nosotros leemos las cartas de Pablo, siempre están diciendo, cree en Jesús como el Mesías, cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¡Ey, conózcanlo mejor! ¡Ey, conózcanlo mejor! Nuestro pastor también nos decía el domingo pasado que hay dos maneras de vivir esta vida. Desde las emociones o desde las convicciones. Y es por eso que hoy, como iglesia, buscamos un avivamiento, pero no solo un avivamiento, un avivamiento con entendimiento, para ser avivados desde una profunda convicción de Jesús. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Díganme fuerte, amén. Diga, Señor, yo quiero ser avivado, con una profunda convicción en Jesús. Amén. Y bueno, y para eso les quiero dejar en el día de hoy solo tres principios que entiendo de parte del Señor nos pueden ayudar hoy a cómo conocerlo mejor. Amén. Amén. Número uno. Permanecer cerca. Principio número uno de cómo conocer mejor a Jesús. Permanecer cerca. Lucas 24, la misma historia, ¿verdad?, de estos dos sujetos. Del 29 al 32, dice, ¿se acuerdan que iban a Emaús? Bueno, llegaron. Entonces Jesús como que quería pasar de largo, irse. Y ellos le dicen, pero ellos insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo, pronto será de noche. Así que Jesús entró para quedarse con ellos. Luego, acuérdense que ellos todavía no sabían quién era. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió. Jesús siendo Jesús, ¿cierto? Será Jesús. Entonces, ¿verdad? Estando con ellos en la mesa, él empezó a actuar como él era. Entonces tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él, pum, desapareció. Se decían el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Amén. Ellos insistieron. Quédate con nosotros, le dijeron. Buscaron en ese momento estar cerca. No siendo solo espectadores esta vez, ahora teniendo una experiencia directa. Y es así como el Padre se revela y abre sus ojos. Amén. Amén. Si intencionadamente, familia, permanecemos cerca de Jesús, si intencionadamente permanecemos cerca de Jesús, lo único que puede pasar es que Dios se revele a tu vida. Amén. Abra los ojos, abra tus ojos y ¿qué vas a hacer? Vas a poder ver la gloria de Dios. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Si intencionadamente permanecemos cerca, lo único que puede pasar es que Dios se revele a nuestras vidas. como estos hombres. Como estos hombres y abra nuestros ojos para ver su gloria. Permanecer cerca garantiza que nuestro corazón arda. Amén. No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino. permanecer cerca garantiza permanecer cerca garantiza que tu corazón arda y permanecer es que se mantenga ardiendo. Permanecer cerca permite recibir el correcto conocimiento de Jesús. Permanecer cerca permite que tú y yo podamos recibir, que nos entreguen, como lo hicieron ahí, el conocimiento de Jesús. Mira lo que dice Lucas 24, 27. Porque cuando iban caminando, ¿cierto? Él entonces comenzando por Moisés y por todos los profetas les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Ellos al estar cerca recibieron conocimiento de Jesús. Y, ¿sabes? Yo puedo constatar hoy aquí nosotros con mi familia llegamos hace casi dos años desde Santiago, un largo, largo tiempo en Santiago, más de 15 años. Y puedo constatar que en esta casa se preocupan de eso. Amén. En esta casa, en este lugar se preocupan de que tú puedas recibir conocimiento de Jesús. Amén. Hay tantas instancias para que puedas estar más cerca del conocimiento de Jesús. Amén. Permanecer cerca, ya les dije, permanecer cerca garantiza que nuestro corazón arda. Permanecer cerca permite que puedas recibir conocimiento de Jesús. permanecer cerca no es garantía de no fallar. ¿A ver? Permanecer cerca no es garantía de no fallar. Pedro estuvo muy cerca. en todo el ministerio de Jesús, Pedro estuvo muy cerca. No sé si era íntimo, pero estuvo cerca y falló. Lo negó tres veces. pero ¿sabes qué? Así te aseguro que permanecer cerca te hará volver. Te hará volver a casa. Te hará volver al Padre. Y levantándose en la misma hora estos hombres que hicieron. ¿Siguieron en Emmaus? ¿Se olvidaron? No, no podían. Volvieron. ¿Cuántas personas nosotros conocemos que han pasado por situaciones así? Que han seguido de largo su camino pero han vuelto a casa. ¿Amén? Número uno entonces estar cerca. Segundo principio. De conozcan lo mejor, ¿verdad? Dice el segundo principio buscar tener intimidad con Dios. espíritu de sabiduría y revelación. Buscar tener intimidad con Dios. ¿Esta es mía, pastor? Buscar tener intimidad con Dios. Espíritu de sabiduría y revelación. Pablo pide a los Efesios espíritu de. No es que no es que exista un espíritu de sabiduría, hay otro espíritu de revelación, no, 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 es el mismo Espíritu Santo. Es lo que quiere decir con esto de pedirles espíritu de, de alguna manera, es que tengan una actitud de. ¿Sí? tengan este espíritu, tengan esta actitud, tengan esta predisposición de sabiduría y revelación. Buscar la presencia del Señor de manera intencional. Esto hará que existan verdades reveladas a través de qué cosa, de su palabra para nuestras vidas. Amén. Tener intimidad con Dios es querer de manera intencional obtener un conocimiento mayor de Jesús. Lo voy a decir de nuevo, tener intimidad con Dios es querer de manera intencional obtener un conocimiento mayor, mayor de Jesús. ¿Y esto cómo lo hago? ¿Leyendo? ¿Qué cosa? La palabra. Escuchando. ¿Qué cosa? La palabra. Ese conocimiento adquirido necesita luego la sabiduría para ser aplicado en las distintas áreas de nuestra vida. Amén. Antes de eso, Oseas 4.6 no lo tengo ahí, dice, pues la falta de conocimiento, pues por la falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Tú puedes orar a Dios por sabiduría, ¿cuánto han orado aquí por sabiduría? Todos hemos orado. Puedes orar a Dios por sabiduría, pero si no tienes conocimiento, no se complementa. Dios, tú puedes decir, Dios, dame sabiduría para desenvolverme y Dios te dice, bueno, pero en base a qué, en base a qué te la doy, si no me conoces. Amén. Adquirimos conocimiento de Jesús intencionadamente y luego pedimos sabiduría para aplicarla a nuestra vida. Ahora sí, ahí, un ejemplo práctico de esto es lo que vemos en Mateo 16, 15 al 17. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? preguntó Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro, con pachorra, ¿verdad? Dichoso tú Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino que mi Padre que está en el cielo. ¡Guau! Entonces uno podría decir, no, aquí el Señor le entregó la llave ahí mismo a Pedro, ahí mismo le pasó el llavero y que funde la iglesia. Pero es bien simpático, iba a decir heavy, pero es bien simpático ver cómo como unos versículos, unos poquitos versículos después Jesús reprende a Pedro, ¿cierto? la revelación trajo un conocimiento a Pedro de quién era Jesús. Eso que leímos recién, ¿verdad? Un conocimiento revelado a Pedro. ¿Quién era Jesús? Y Pedro responde con esa revelación y Jesús le dice exactamente, check. ¿Verdad? Más adelante Jesús lo reprende. A ver si lo tengo acá. Desde entonces estábamos recién en el versículo 17, 21. Dice desde entonces comenzó Jesús a advirtir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los líderes religiosos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley. También que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a arrependerlo. De ninguna manera Señor esto no le sucederá jamás. Jesús se volvió y dijo a Pedro, al Pedro que hace un ratito había tenido tremenda revelación, ¿cierto? El mismo, amén. Aléjate de mi Satanás. Algunos de repente piensan que Jesús era como, ay Pedrito, ya no digas tonterías Pedrito. No. Le dice aléjate de mi Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No no piensas en las cosas de Dios sino en la de los hombres. No estás pensando de manera espiritual, estás pensando de manera carnal, Pedro. Apártate de mi Satanás. la revelación del conocimiento no le bastó a Pedro, le faltó sabiduría. Sabiduría y revelación. Las dos cosas. Por eso Pedro lo dice sabiduría y revelación. No solamente sabiduría, no solamente revelación. Ambas cosas para que lo conozcan mejor. la revelación del conocimiento donde le bastó a Pedro, le faltó sabiduría, mayor intimidad con Jesús. No sólo estar cerca. Amén. No sólo estar cerca, no sólo venir todos los domingos a la iglesia. El hecho que tú y yo estemos aquí es glorioso. Amén. Gloria a Dios por eso. porque queremos estar cerca. Pero Dios quiere que lo busquemos de manera íntima. Amén. Para conocerlo mejor. Si no lo queremos conocer mejor entonces no. Pero si lo quisiéramos conocer mejor búscame de manera íntima porque estar cerca de mí no es suficiente. Muchas veces podemos tener conocimiento acertado de las Escrituras. Revelación de ellas pero sin sabiduría es probable que que dudemos que nos confundamos como le pasó a Pedro. Amén. Amén. Y número tres experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Permanecemos cerca. Número uno. Nos volvemos íntimos del Señor. Número dos. Y el siguiente paso de conocer mejor a Jesús es experimentar su poder en nosotros. En este punto cuando llego a este momento nada me hace titubear nada me hace dudar lo que yo conozco ahora lo vivo. Amén. Lo que yo conozco ahora lo vivo. Un acontecimiento un conocimiento un conocimiento experimental nadie me lo puede quitar. Un conocimiento experimental es superior a toda emoción interna y argumento externo. Amén. Te lo voy a decir de nuevo. Un conocimiento experimental nadie me lo puede quitar. Es un conocimiento que es superior a toda emoción interna y argumento externo. Y Pablo lo dice también en 2 Corintios 15 derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Si pueden pasar los músicos colegas yo paso más rabio así para todo porque se cuenta la diferencia permanecemos cerca nos volvemos íntimos intencionadamente amén y comienzo a experimentar el poder de Dios en nuestras vidas quiere experimentar el poder de Dios amén entonces de qué manera espera Cristo que experimentemos su poder y lo sabes que lo leímos también la semana pasada les dijo vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura el que crea y sea bautizado será salvo pero el que no crea será condenado estas señales acompañarán a los que le creen qué cosa en mi nombre expulsarán demonios hablarán nuevas lenguas tomarán serpientes con sus manos y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno amén si le va a dar un aplauso al Señor vamos dáselo fuerte pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud y después de hablar con ellos el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios amén amén de qué manera espera Cristo que experimentemos su poder ahí lo dice de esa manera amén tú y yo debemos vivir en esta realidad de reino iglesia tú y yo debemos vivir en esta realidad de reino familia experimentar este conocimiento de Jesús donde nos van a acompañar señales prodigios y maravillas amén amén y sabes estos tres principios son un círculo virtuoso en nuestras vidas y en la vida de los nuevos creyentes mira como como se va generando el círculo virtuoso porque quizás alguien experimentando ya el poder de Cristo genera un milagro que es un impacto para un incrédulo y se convierte y quiere seguir al Señor y por lo tanto comienza a permanecer cerca de Jesús y luego busca tener intimidad con Dios y después la misma persona comienza a experimentar el poder y puede orar por otros y ese otro puede ver un milagro y se puede convertir y va a buscar estar cerca y va a buscar intimidad con el Señor y así amén gloria a Dios amén póngase de pie amén amén Señor gracias papito gracias Señor porque porque hoy tú nos impulsas a estar cerca de ti tú nos das un empujoncito Señor para que de manera intencional podamos buscarte y obtener un conocimiento mayor sabiduría y revelación y no me cabe ninguna duda Señor que tú vas a hacer que podamos experimentar tu poder es lo que queremos en este lugar es lo que queremos este año Jesús experimentar tu poder es un avivamiento con entendimiento queremos entenderte más Señor queremos estar cerca queremos buscarte intencionadamente y queremos experimentar lo que tienes para nosotros con el único fin Señor de que otros sean impactados por tu gloria y ellos puedan también Señor como nosotros hoy ellos puedan ejercer esto te amamos Señor tú eres nuestro Dios y te damos gracias en esta noche en el nombre de Jesús Amén 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 Amén